Miren mis sargentos Silva, si sigue de comunista le voy a arrancar la cabeza a tipazos. De comunista acá adentro no. Esta frase le dijo un superior al sargento Charles Silva cuando le denunció irregularidades que se estaban dando en el batallón de fraiventos con el censo agropecuario. Además le dijeron que se calle, que no le estaban robando a él sino al Estado. Tipazo es un tipo de sanción disciplinaria interna del ejército y como bien decía el sueco Darwin temprano, lo de los comunistas es más como revoltoso. No es comunista específicamente del Partido Comunista ni siquiera Frente Amplista. Claro, no se rellena el Partido Comunista del Uruguay sino que ya es una forma instalada de hablar y que viene de la Guerra Fría si se quiere. Pero la amenaza era clara, que le iban a arrancar la cabeza a tipazos. Pura sanción para que se callara y se dejara de embromar con esas denuncias que iba a hacer. Ante estas amenazas el sargento decidió sacar la información a la luz pública. A raíz de esas denuncias que sacó de la luz pública, el ejército ordenó una investigación urgente que determinó a fines del año pasado que hubo faltas graves de los jerarcas del batallón y ordenó sanciones y relevos. Además se pasó el caso de la justicia ordinaria por supuesta falsificación de sirvas de firma. Sin embargo, a pesar de todo esto, un año después de las denuncias, la justicia militar procesó al denunciante con prisión y le bajó el rango a soldado. A los denunciados solo les aplicó sanciones administrativas por faltas graves. Recapitulemos un poco la historia, esta que contamos ya desde noviembre del año pasado aquí en No Toquen Nada. Hace un año casi, el lunes 28 de noviembre del año 2011, el sargento Charles Silva del batallón 9 de Fraiventos denunció que sus superiores realizaron una maniobra con los tickets y vales de nafta que le dieron para realizar el censo agropecuario. Tenemos aquí lo que era la maniobra, ¿no? Sí. Era hacer firmar a gente que no estaba haciendo actividades como que las estaba haciendo. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, a esa gente se le estaba trasladando dinero para hacer esas actividades, valena, a otro tipo de vales que se daban desde el Estado para realizar el censo agropecuario. Y habría falsificación de firmas, según constató esta persona que después sacó la información a la prensa. Según el sargento en el batallón, se incluían las planillas del personal que trabajaban en el censo a militares que no realizaban la tarea y se les falsificaba la firma. Él era uno de los militares que lo sufrió y por eso se dio cuenta. O sea, su firma estaba falsificada y él estaba como que recibió dinero. O sea que aparecía Charles Silva como que había hecho tareas que no, pero además como que recibió dinero. Claro, es un elemento más en el absurdo porque muestra que esto no surge de una investigación de este militar que se retobó y decidió ver qué pasaba, sino que en realidad vio que se estaba involucrando su nombre y por lo tanto su firma falsificada en un operativo de estafa directamente. La justicia militar considera que la felicificación de la firma denunciada por este sargento tiene justificación y por eso decidió el pase a la justicia ordinaria, que es la que debe actuar en estos casos. O sea, pensó que las denuncias pueden tener cierto asidero. Sin embargo, al mismo tiempo, el sargento fue rebajado a rango de soldado y se dictó su procesamiento con prisión por omisión de servicio, que es un delito militar. Según la justicia militar, el sargento hizo público y fotocopió materiales que no debía. Así lo explicó, no toca en nada, Julio Halti, jefe del Supremo Tribunal Militar. Hacer algo que no tenía el derecho de hacer de acuerdo a su jerarquía y que no tenía órdenes de hacerlo, de averiguaciones que él hizo con respecto al tema que estamos tratando, que es el censo agropecuario, y de documentación que él fotocopió, etcétera, etcétera. Es documentación, digamos, que él fotocopió para ampararse en su denuncia. Claro, claro. Pero que, sin duda, hay la comisión de un delito que se le tipificó. Emiliano Seca le decía a Alti, del Supremo Tribunal Militar, bueno, pero fotocopió eso porque si no, no podía hacer la denuncia. O sea, cometió una irregularidad para la justicia militar para poder hacer, en todo caso, un bien mayor, que es una denuncia por la cantidad de irregularidades que se estaban cometiendo allí. Incluso en el momento de la denuncia, el ejército ordenó investigación urgente que determinó sanciones y relevos. O sea, lo que denunciaba Silva era tan cierto que la administración, con sanciones administrativas, determinó los relevos para el jefe del batallón, nada menos Gustavo Medireles, el segundo jefe, el mayor Jesús Rodríguez, y el capitán Cleber Techera. Y lo sacó de la zona donde estaban y de la zona de influencia del batallón. Mario Estebenazzi, responsable de Relaciones Públicas del Ejército, había explicado por qué se dieron estas sanciones, se anotó que en nada. Y de acuerdo a la magnitud, él considera que es una falta grave. Repito, estoy hablando de faltas y no delitos, los delitos lo determina la justicia. Pero sobre las faltas que cometieron, decidió relevar a los tres jerarcas del batallón infantiliano. ¿Verdad? Jefe, segundo jefe y el capitán que está involucrado. No es un hecho normal que se releve a una persona por una falta disciplinaria. Hay una escala de sanciones prevista en los reglamentos militares, que va desde el apercibimiento, ¿verdad? De una amonestación a su relevo, y bueno, posteriormente pasa a la justicia que corresponda, ¿verdad? Las faltas eran demasiado graves como para que permanezcan los puestos que están ocupando. Que son puestos de relevancia, sobre todo, de jefe y de segundo jefe, de unidad, ¿verdad? Estevena, así es muy claro, cuando habla de sanciones, de lo que podría determinar la justicia militar, de que las faltas son demasiado graves. Habla de los militares denunciados por el sargento. Lo que hicieron con los vales del censo agropecuario es una falta demasiado grave para el ejército y para el comandante en jefe del ejército que había encabezado esa decisión de generar una investigación. Incluso el comandante en jefe del ejército, Pedro Agarré, había pedido expresamente a fin del año pasado, cuando el caso se denunció, que no se sancione al sargento Silva, porque entendió que actuó como pudo y no tuvo eco en los carriles que correspondían. Así lo explicó el responsable de Relaciones Públicas del ejército. Esteven Asia no toca en nada. En principio es verdad que el sargento no se lo sancionó y el comandante jefe del ejército se preocupó para que el sargento no sea sancionado, porque el comandante entendió que el sargento hizo denuncias en determinados escalones que no fueron atendidas y bueno, se vio apretado por una situación que él quería o no quería, eso lo determinará las investigaciones posteriores, pero en definitiva él trató de explicarle en todos los escalones la jerarquía de su atención y bueno, no se le dio una respuesta adecuada. Por ese motivo, el comandante dispuso que al sargento en esta instancia no se lo sancione. Esto es para evitar que se tome alguna represalia, lógicamente, ¿verdad?, con el sargento. A ver, para entender un poco en qué estamos ahora, ¿no? Esto es lo que decían a propósito de la idea del ejército, su investigación administrativa, que es diferente a la justicia militar. Señores, cometieron faltas graves, son relevados, son sancionados. No sancionó a este sargento porque hizo algo que estuvo bien, denunció que se estaban cometiendo irregularidades. ¿Qué considera la justicia militar? Y da vuelta la historia. ¿Qué pasó con los tres superiores que en ese momento fueron sancionados y relevados para la justicia militar? Las causas fueron clausuradas. Si bien se pasó a la justicia ordinaria, una posible falsificación de firmas, en la justicia militar las causas fueron clausuradas. Al mismo tiempo se metió en prisión al denunciante. ¿Por qué las causas fueron clausuradas? Lo explicó Alti, jefe del Supremo Tribunal Militar. La clausura de procedimiento significa que tanto el fiscal como el juez consideraron que las sanciones impuestas eran suficiente castigo en virtud de la graduación y las medidas que se tomaron con respecto a ellos. Además, se comprobó que no existía en ninguno de los tres la comisión de un delito militar. Porque falsificar una firma no es un delito militar. Claro, claro. Pero además, ellos que no estaban involucrados en la falsificación de la firma. Y no se sabe quién es la persona que estaba involucrada, digamos. Pero no había alguien que estuviera al frente de esos formularios y de ese censo. Bueno, en realidad estaban... El capitán Teichera justamente estaba, que fue uno de los que se clausuró la causa, estaba a cargo del personal del censo. Pero se comprobó de que él no tenía nada que ver con esa falsificación. ¿Y a dónde iban, digamos, esos vales que llegaban por el trabajo de este supuesto sargento que no estaba trabajando, digamos, en ese censo y demás? ¿Quién estaba? Bueno, justamente. El expediente, además, se va a pasar al juzgado de Fraiventos, al juzgado de la justicia ordinaria. Porque se presume que puede existir, además, un delito común, que es la falsificación de firmas. Un delito común para la justicia ordinaria, que es la falsificación de firmas. O sea, administrativamente hubo sanciones por faltas graves, dijo este Benassi. Se supone que, además, puede haber un delito que no está considerado. La verdad, yo no tenía ni idea. Dentro de la justicia militar, que es una falsificación de firmas. Pero estas personas tienen la causa clausurada en la justicia militar y el denunciante está preso. Hay que ver, si esto pasa a la justicia ordinaria, cuál es la situación que se da. Y también hay que ver cómo sigue el caso de Charles Silva en la justicia militar, porque es el inicio del proceso. Claro, es un inicio con prisión. El mensaje, hoy en día, en Fraiventos, es que aquel que denunció y que se comprobó que sus denuncias eran ciertas, que había serias irregularidades que se cometían con los vales del censo agropecuario, está en un calabozo. Mientras tanto, sus superiores, si bien fueron sancionados administrativamente y relevados, tienen la causa militar archivada. Después quieren que la gente denuncie. Las cosas ahora se entienden cuando la gente mira para otro lado en cosas deshonestas. Sí, en el ámbito militar parece más complejo aún, ¿no? Porque esto incluso se comprobó. O sea, si el ejército, el comandante jefe del ejército tuvo la decisión política a guerra de seguir adelante con el tema y de sancionar a estos militares que estaban al frente de la batación de Fraiventos. El sargento debería ser condecorado y ascendido, ¿no? Pepe, ¿dónde estás? Bueno, el Ministerio de Defensa, ¿dónde está? Según lo que leía la República Jorge Menéndez, iban a esperar que estuviera la sanción definitiva. Sí, y el subsecretario de Defensa. Subsecretario de Defensa, perdón. No lo había aclarado. Pero bueno, mientras hay un militar preso que no tuvo plata para defenderse y que por haber denunciado que le estaban falsificando la firma a él y a otros para cobrarse una guita que no era para esos jerarcas. En fin, y el MVP, acá ya contamos la historia a propósito de Pepe. Pepe es el presidente, pero bueno, el MVP es su sector. La contamos, ¿no? Sí, la diputada Graciela Cáceres, electa en Fray Ventos por el Departamento de Río Negro, asumió desde el principio, bueno, lo pudimos tener en los primeros informes de Emiliano Seca, una actitud de defensa cerrada de Meireles, que era el hombre que estuvo al frente del batallón de Fray Ventos en ese momento y el de principal rango sancionado con faltas graves. Por haber cometido faltas graves, fue desplazado de su cargo y llevaba un archivo a trabajar en algo que se considera que es una sanción importante. Aún después de las sanciones del ejército, Cáceres seguía defendiendo, no con el MPP, porque cuando hablábamos con la coordinación de bancada, en ese momento Aníbal Pereira y demás, no decían, bueno... No lo hemos hablado a nivel de la bancada. No, nadie quería hacer declaraciones, como que la dejaban sola a Cáceres, ahí nadie quería hacer declaraciones, pero se convirtió en un personaje en Fray Ventos con este tema, más allá de ser diputada eleita, digamos. No, no, sí. Defendiendo el tema fue parte de una actuación de una murga. Sí, llegó a las murgas, los auténticos adherentes, se llamaba la murga que la incluyó en un cupido. ¿Cómo se llamaba? Los auténticos adherentes, murgas defendentes. Este tipo de presiones mediante sanciones se suelen hacer para aburrirte y que pidas la baja, dice Mario, lo de los tipazos, ¿no? O sea, te meten tanto tipazo que al final tenés ganas de irte. O sea, que el militar ya estaba en una situación muy, muy difícil. No toquen nada.